¿Y a qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la guía del acto 9 de Fireteam Fight. Y parece ser que ya mañana se termina. Y ya era hora. ¿Qué ganas tenía? Este mapa seguramente quedan 6 días más. Dudo mucho que pueda conseguir 2 personajes más de 2 o 3 de Telltale. Con lo cual seguramente lo que me toque será ir aquí. TTT Fireteam. Aquí muy bien. Y gastarme las 12 espositas aquí que me llevaría 30.000 fichas míticas de oro. No está mal. En el momento tengo 10. Me las guardaré. Y para el último día, si veo que no hay manera de conseguir más personajes de Telltale, las gastaré ahí. Por cierto, yo también he gastado. ¿Qué creíais? ¿Que me iba a quedar con las manos quietas? Yo también estoy aquí gastando plumitas de estas. O bueno, dicen putas de flecha. Yo para mí son plumas. Y bueno, ahí voy dándole. Aquí sí. ¿Ves? Aquí ya no he gastado nada de momento. Primero me sacaré todo lo que me tenga que sacar y ya con esto ya iré poquito a poco. Bueno, vamos a ver que estamos en el acto 9. A ver, ¿con qué lealtades? No, rarezas no. Que para raro ya soy yo. Camino a la supervivencia y salvadores. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a generar un equipito. Camino a la supervivencia o salvadores. A ver, voy a poner camino. ¿Es suficiente con eso? Es suficiente con eso. Vale, pues ya sé que para empezar tengo a 3 aquí que puedo usar. Voy a usar a Sandy, no me acuerdo del nombre. A Mirabel y a Erika porque Erika puede llegar a resucitar en el caso de que sea necesario. Los otros 3 no porque son de ataque cuerpo a cuerpo y voy a tardar más. Y ahora salvadores. Salvadores. Vamos a ver en salvadores qué tengo. Vale, contra zombies la verdad es que este en cuanto a habilidades no, pero es líder. Que da... que los quema, que eso me importa bastante poco, pero sobre todo me gusta porque es a distancia. Con lo cual lo voy a poner a él. Y aquí pues esta no porque me va a estar estando confundiendo a los zombies y voy a tardar más. Así que voy a ponerle a Dwight, que también pega muy fuerte. Vale, aquí voy a poner crítico para que le dé crítico a todos. Aquí ponemos crítico a este crítico. Erika tiene 15-35 también. Y aquí pues voy a ponerle otra arma con 15-35 para que todos tengan ataque crítico a saco. Sin miramientos. Ahí está, muy bien, pues ya estaría. Ya estamos. A ver qué pasa ahora. Genial. Es que no, no, no sé. No, es que esto es una tontería. Miembro de ex-salvadores. Me parece a mí que Scopely no se ha dado cuenta de esto. Ex-salvadores. No hay salvadores. A ver, quita esto. A ver, pues me va a tocar poner... Pues hombre, si tengo que poner voy a poner a Negan, que también tiene un arma de 15-35. ¿Es posible? Sí, bueno, pues pongo a Negan. Y al menos uno de distancia corta. Bah, no pasa nada. Vamos allá. No debería de haber mucho problema. Por cierto, tengo que darme prisita. Tengo que darme prisita, que ya están por aquí... Ahora están comiendo la gente. Pero en media horita así, empezarán a venir niños y a saltar las colchonetas y... Mamá, mírame. Y no, no es plan. Bueno. Voy a estar así toda la semana, pero es que, de verdad, son dos semanas de fiestas al año aquí en este pueblo. Y me tocan las narices de una manera que es que no puedo. Me da algo, me da un soponcio. Prefiero una moto. Para que yo diga eso. En fin. Vale, vamos allá con los zombies. No se pone ningún problemita. No van a aparecer butaneros. Espero. Aunque si aparecen, pues nada. Quitamos el auto y vamos manual tranquilamente. A ver, última oleada de aquí. La verdad es que tres oleadas de zombies se me hacen bastante poco. Porque en el mapita este de las flechas de punta hay oleadas... Fases de cinco oleadas, mejor dicho. Y, joe, se hace un poquito cansado. A ver. Pasamos a la siguiente. Más zombies. No pasa nada. Me los quito de encima tranquilamente. A ver, yo creo que con este equipo voy bien, ¿no? Erika, ¿cuándo tira la de esto? Perfecto. Resucita dos con una habilidad. Y esa habilidad, como no hace daño, no la va a tirar nunca. Efectivamente. La va a tener ahí reservada. O sea, que si me matan, tengo el chance de resucitar con Erika. Con lo cual, perfecto. Estoy tranquilito. Tengo a Miratonta poniendo escudos. Que es raro, pero ahí está. Tengo a Sandy, que me cubre muy bien matando a la gente. Dwight no lo hace nada mal. Y Negan, bueno, tiene un bate. Tiene un bate, ¿qué le voy a hacer? Vale, perfecto. Ahora deberían de aparecer dos fases cortitas de humanos. Ahí está, muy bien. Con su característica Jesse Anderson, para tocarme muy mucho las narices. Ahí está, muertecita, muy bien. Una Jesse Anderson buena, una Jesse Anderson morta. Pasamos a la siguiente. Uy, zombies, ¿eh? ¿Me intentas trolear o qué? Tocaba a un lado humano, así te meto dos hostias que te pongo fino. A ver si dejo de mover el casquito. Que lo escucho corregir. Ahí está. Bien, puestecito. Muchos zombies. Ninguno con bidones. Perfecto. Me gustaría saber el lore del zombie del bidón. Me gustaría mucho que Scopely sacase el lore de los zombies. Pues mira, el zombie gordo es este. Y le pasó esto y esto. ¿No? El del SWAT. Pues hombre, era un SWAT, le mordieron y se convirtió en zombie. Es lógico, pero el zombie con la cadena de butano al OMA. ¿Cuál es el lore de ese zombie? Estaba subiendo una escalera con una bombona de butano colgada del cuello y se convirtió en zombie. ¿Por qué lo mordieron? Iba por ahí con el bidón encima. O era el típico troll que dijo, mira, ya que me voy a convertir en zombie, me pongo un barril aquí. Cuando me pegue en un balazo, salto por los aires y me llevo conmigo a todo el que pille. Creo que Scopely debería contratarme a mí para hacer esto de los lores. Pero bueno. A ver, que se me está haciendo muy larga esta que es de cicoleada. Sí, vale, bien. A ver, cuidadito con las zombies estas que vienen ahora. Que se dejan para el final para putear más. Así si te matan a todo el equipo aquí a lo último ya te da una rabia que no veas. A ver, ¿me matarán a alguien? Sí, sí que me lo matan, sí. Al Negan, bueno, no pasa nada. Pasamos a la siguiente. Más humanitos. Digo, perdón, más zombies. Bueno, sí, en parte también son humanos, ¿no? ¿Al zombie se le considera humano? ¿O no? Buena pregunta, yo creo que sí, pero... ¿Hasta qué punto? ¿Te imaginas ser un zombie y tener conciencia de lo que haces pero no poder evitarlo? Bueno, a ver, si te comes al vecino que te cae mal, ni tan mal, ¿no? Dices, mira, cabronazo este, no para poner música. Y voy con la moto ahí haciendo ruido, le pego el bocado. Que se joda. Pero si es un amigo o algo, bueno, o sea, siempre puedes buscar una excusa mental, ¿no? A este le pego un bocado también. Si yo me muero, él también. Y voy por ahí. Como dos zombies juntos. Joder, hoy estoy sembrado, ¿eh? Bueno, ¿qué zombies? ¿Vais a estar aquí hasta mañana o morís? Venga, va, pasamos a la siguiente. Estoy escuchando gente en la calle. Mucha gente. Gente que se ríe. Gente que bebe. Niños que gritan. Y yo en casita matando zombies. Prioridades, nena. Venga, venga. Ay, y esta noche... Ah, Dios, qué asco. Hay war, sí, pero... Esta noche hay blitz, pero el horario no nos beneficia a los españoles porque empieza a las dos de la mañana. A las dos de la mañana me metes una blitz. La war normal, vale, dura dos días. Hay tiempo, pero una blitz me la empiezas a las dos de la mañana. A las dos de la mañana estoy yo con el dedo metido en el culo durmiendo y roncando. No me toques los cojones, tío. Ponme la blitz a las cinco de la tarde. Dentro de dos, tres horitas. Ahí sí, ahí. Mira. Todo feliz haciendo la war toda la tarde. Pero me la pones a las dos de la mañana. Ahí que veo. A las dos de la mañana... Como mucho me hago una. Y luego a dormir. Si no, al día siguiente no me levanto y no hago la blitz, ¿sabes? O sea que... Claro, me levanto todo reventado. No, no, no. Haré una blitz y si llega, que seguramente no será así. Porque a partir de las... Hoy es viernes. Hostias. Claro. Igual sí que hago la blitz. Porque hoy es viernes. Mañana es sábado. Los niños no van al cole. Y van a estar dando un porculo toda la noche. Y la gente también. Uf, madre mía. Estos dos últimos días van a ser mortales. Viernes, sábado y el domingo. Bueno, el domingo la gente descansa. Allí a las doce se acaba todo. Se acabó la fiesta. Y volvemos a la normalidad. Pero hoy, esta noche y mañana. Uh, telita. La que me espera. Ay, señor. Bueno, menos mal que ya se está acabando. Si he podido aguantar toda esta semana. Dos o tres días. No, no pasa nada. Aguantamos. La tanqueamos y seguimos para adelante. A ver... Uy, para, 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 para. Butanero, butanero, butanero. Y cuidadito que la gasolina está cara. A ver, se me ha acercado. No me lo puedo creer. Tengo escudo. Eso me libra, ¿no? Si lo mato, no me quema. Uy, 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 por favor, que no me queme. No me quema. Vamos. Perfecto. A ver, esta totita. Ahí. Ahora meto aquí. Y ahora mato a los dos que se han quemado para que no me quemen. Ahí está. Vale, perfecto. Uf, madre mía. Menos mal que me he fijado, eh. Menos mal. Porque ese zombie me ataca. Me quita el escudo. Lo mato. Me quema a un personaje. Me lo mata. Cuando se me muere el que se ha quemado, me quema a otro. Y así sucesivamente. No, no, no. Quita, quita, quita. Y rebotar. Ni de coña. Me he librado por muy poquito. O sea, que voy a estar atento. No voy a hacer que me pongan otro butanero. A ver. Quita el auto. No, no. Aquí no hay. Vale, perfecto. Vamos. Perfecto. Y ahora, por favor, para terminar que sean... Ay, ¿cuántas me quedan? Tres fases. Estas de zombies. Las siete humanos. Las siete zombies y quince humanos. A ver. Tres o dos fases quedaban. Creo que tres. Fíjate cómo estaré. Que no me he dado ni cuenta que estoy en la última. Perfecto. Pues nada. Esta con tranquilidad. Esta vamos a hacerla. Pausadito. Este, si le pegamos, ya sabemos qué nos va a hacer. Nos va a devolver el daño. Con lo cual, nos conviene tenerlo el último. Para que si nos mata, como tendremos a los cinco personajes vivos, pues nos dará igual. Esta nos va a estar dando por el ojete. Pero siempre y cuando la ataquemos. Así que la vamos a dejar. Este va a tardar en cargar. La más peligrosa es esta. Catapum. 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 Y catapum. Vale. Tanquea un poquito, eh. Madre mía. Te, 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 te. Te, te, te. Te, te, te. Eh. Catapum. Y me lo confunde. Vaya por Dios. Pum, 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 pum. Vale. La he muertado. Ahora vamos a por el, el Romanov vikingo. Que le metemos así con Dwight. Debería hacerle popita. Hostia, pues tanquea también, eh. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Vale. Está confundido. Eso está guay. Hacemos así. Catapum. Verónica va a tener la carga. Me va a confundir a dos, creo. Eh, bueno, a dos. A cuatro. A cuatro, ¿no? Por lo menos. Eh, dos enemigos sufren más. Cuando, ta, ta, ta. Ah, sí, a cuatro. Vale, pues metemos carga por aquí. Que no nos meta la mutilación. Que nos va a hacer bastante daño. Nah, los otros me dan igual. O sea que. Además me voy a guardar la, la carga de. De aquí la amiga. Me la pienso guardar. Muy bien. Ya. Hola, y se me muere Erika. Que es la que revive. Tócate las narices. A ver, a este me lo fundo ya. Bien. Vale. A esta me la debería de fundir. No, pero casi. Vale. Ojo, eh. Ahora me confunde todo el equipo, tú. Qué pesada eres, Verónica. Que sí. Que os gusta pegarle a Negan. Venga. Que al final me lo matáis. Golpecito por aquí. Y tanquea. Hacemos así. Y tanquea. Joder. Venga, hombre. Full auto a esta. Y dejamos al tontito aquel para lo último. Esta lo malo es que le voy a estar pegando y me va a estar confundiendo. Con lo cual. Eh. Paciencia. Ya. Vale. Vale. Perfecto. Ya estaría. Este. Quieras que no. Ahí está. Muy bien. Pues. Ya estaría, gente. Ahí está. La conquista. La conquista. La conquista vendrá esta semana seguramente. Esta semana que viene. Eh. Allí termina el acto 9. Mañana traeré el acto 10. He estado diciendo todo el rato el acto 9. Y es el acto 11. 10. 11. Sí, claro. Lo he visto al revés. Pues. Joder. Qué cagada. Da igual. Vale. El acto 11. Y mañana os traeré el acto 12. No sé, no, ni me he fijado. Eh, nada. Ya sabéis. Darle like, suscribiros si no lo estáis. Joder. Qué cagada. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Mañana con el acto 12.